Que onda mi gente, espero que se los este pasando bien Chingon el dia de hoy Aca anda este wey loco Ahora vamos a estar yendonos a la tocada En Oakdale California Ahora va a ser de 6 a 10 Tambien va a ser un resumen Igual que todos los otros vlogs Vamos a estar agarrando cura con la raza Igualmente quiero que miren como tocamos Y pues por favor Quédense hasta el final del video Denle like, comenten, suscribanse por favor Y ojalá que les guste Vamonos Mi gente que tal Ahora estamos aquí en Oakdale California El evento va a ser en un salón Vamos a empezar de 6 a 10 Y pues espero que se queden en el canal Para que miren que chingón vamos a tocar Igualmente todo el ambiente Que vamos a estar haciendo Y eso, ahorita se los voy a estar siguiendo Saludos a mi raza Norteño Banda Don Merri Saludos a toda la gente que esta por ahi compadre Bueno salpon a casa Oakdale California Vamonos Mi amor es un salón Mi amor es el viento Mi amor es el viento Mi sangre es el viento ¡Vamos! 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 Saludos a toda la raza y Durango, Michoacán, Oaxaca. De las cañas, de las cañas Durango. De las cañas. Saludos a todos los que nos miran y sigan los que nos ven. ¡Vámonos! Un saludo. Saludos a la gente. El chino, el chino, el chino. ¡Chino! Un saludo a toda la gente. ¿Qué puede decir? ¿De aquí o de allá? De todos lados. Un saludo para toda la concurrencia que estuvo en esta fiesta. Un saludo a mi esponjadora, Veracruz. ¿Qué onda mi gente? Ahorita llegando de la tocada. Nomás les queremos decir muchísimas gracias por toda la gente que ha estado apoyándonos en los vlogs. También les queremos decir que si por favor en cada video nos pueden dar un like. Que comenten. Se suscriban al canal. Y también les voy a estar subiendo otro vlog para la siguiente semana. Vamos a estar en Fresno y Modesto California. Y pues para que estén pendientes. Ahí estamos.